Yo no sé cuándo te quedas, tampoco cuándo te vas Solo sé que cada vez que entras en mi vida, la ansiedad me quema Pensé que fuiste agua que corrió por el río de mi pasado Pero veo que no es así, tú siempre estás aquí Tú llegas a mi vida como un cometa Muy de vez en cuando pero siempre que entras Llueve luz en mi planeta y la oscuridad ya no me atormenta Llegas así de repente a abrir esa herida Yo que te hacía perdida en mi mente, hoy no te puedo olvidar Las palabras que el tiempo se llevó Regresaron en un momento No hay manera de salir Todos los caminos llegan hasta ti Tú llegas a mi vida como un cometa Muy de vez en cuando pero siempre que entras Lleve luz en mi planeta Y mi corazón despierta Esa oscuridad ya no me atormenta Es muy tarde ya para cualquier promesa Nuestras vidas son tan diferentes hoy Yo soy el sol Tú eres la luna llena Tú llegas a mi vida como un cometa Tú llegas a mi vida como un cometa Tú llegas a mi vida como un cometa Muy de vez en cuando pero siempre que entras Lleve luz en mi planeta Y mi corazón despierta Y mi corazón despierta Esa oscuridad ya no me atormenta Y mi corazón despierta